Ay, a paso lento por la calle va terminando la puerta Con su garrota en la mano Con su garrota en la mano Y la mirada por su hielo Murió la calmascaría Y lo que tanto lo adoró Y ahora se encuentramos solos Y ahora se encuentramos solos Y ahora se encuentran solos Y ahora se encuentran solos En el rincón de la casa Abuelo cállate Que no sabes lo que pasa Abuelo cállate Que no sabes lo que pasa Abuelo cállate Trabajó duro el abuelo No chivía sin parar Pa' que a toda su familia no le faltara de nada Y al abuelo le han llevado a la casa cariá Porque a toda su familia le priva de libertad Y su nieto le pregunta ¿Dónde vaya a llevar abuelo? Porque cuando se hay mayores Aquí los llevaremos luego Y el abuelo está muriendo Sin el amor de sus hijos Sin el amor de sus hijos Sin el amor de sus hijos Y el abuelo está muriendo ¡Viva!